Vienes de un partido complicadísimo, primero por el tema también de que ADT ahora es un equipo un poquito más ofensivo con Franco Navarro. ¿Cuál fue tu lectura del encuentro, antes del encuentro, justamente del partido? ¿Cuál era tu lectura con ADT? Sí, sí, digamos que va a ser un partido duro por lo mencionado ya de antes por tu persona que... Los equipos del propio Franco se vuelven unos equipos duros, unos equipos muy fuertes. Se nos complicó en el primer tiempo, el partido estaba complicado, lamentablemente la función de Claudio que nos hizo todo más puesta arriba, pero creo que el grupo demostró mucho temperamento, mucha actitud, muchas ganas de salir adelante en esta situación, así que creo que se demostró y es un plus porque los equipos del propio Franco creo que cuando ellos empiezan ganando es complicado hacerle gol por cómo trabajan defensivamente, así que contento por el momento del equipo, pero igual estamos mentalizados que todavía seguimos peleando en la parte de abajo. Así es, uno de la tribuna puede divisar una jugada, pero no está tan de igual manera como un futbolista que está justamente en el campo de juego y yo te lo pregunto con dos temas puntuales, Tarek. Primero, es expulsión, o sea, para ti es merecida la expulsión del futbolista o tu compañero Torrejón, y la otra es que pedían una falta previo al gol del AET, justamente cuando recibe la plata de Inga, el pase para Deza y el gol de Deza, pero previo a la jugada hay dos jugadores de The Boys que caen, y la gente, y justamente tú también pedías una falta al árbitro del encuentro. Esos dos puntos, a ver Tarek si nos puede detallar. Sí, claro, si ves, si te das cuenta de los antecedentes de Claudio, Claudio creo que no es una persona de que tenga ese tipo de actitudes, creo que una María creo que está bien para no complicar el árbitro ni complicarle ni madurar el partido, como te digo, si te das cuenta si es un jugador con muchos antecedentes, de que siempre va así, va de Maralete, creo que estaría bueno. Pero creo que una María creo que no era, no pasaba nada. Y lo otro creo que en lo personal pienso que más allá de que haya sido casual, a las finales lo toca. Y si lo toca es mi apreciación, ya el árbitro habrá tomado su apreciación. Pero yo soy muy poco ahora los árbitros, así que si el árbitro no cobra no hay que quedar separados y seguir hasta que la plata salga de la cancha y de ahí recién empezar a reclamar. Ah, pero bueno, ya está, ya pasó. Hoy estamos metidos en Ayacucho, que es un partido de seis puntos, creo yo. Así que pensando en eso. También estamos en la mesa con Carlos Garcés. Carlos. Hola Tarek, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Los motivó ustedes antes del partido la presencia de Juan Reynoso, el nuevo técnico de la selección peruana, para este compromiso? Quería mentirte, estoy sincero, yo no sabía que iba a ir. No sabía que iba a ir, pero sí, claro, siempre es una motivación. Yo ya lo he tenido tope en Cristal, he tenido la oportunidad de que él me dirija. Así que sé la clase de entrenador que es, lo muy buen entrenador que es, así que siempre va a ser una motivación que el entrenador de la selección esté ahí, esté ahí véndose, ¿no? Estamos con Angie López. Hola, ¿qué tal Tarek? ¿Cómo estás? El árbitro que dirigió este encuentro del Bois con el ADT, Cristian Santos, debutó en este partido. ¿Crees tú que esto influyó en el trámite del partido y en ciertas decisiones que éste tomó? Sí, puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no. Pienso que si ya debutó es porque ya está capacitado. Creo que acá no hay que medir que este es su primer partido o su partido número 100. Pienso que si esté debutado en el fútbol profesional, pienso que porque ya está capacitado. Errores tenemos todos. Estuvo unos cuantos errores él, así como uno como jugador también comete errores. Así que ya está. Sería bueno que revise los errores que pudo cometer y que al siguiente partido que le toque evitar no combaterlo. Así como uno como futbolista también los errores que comete dentro de la cancha los ve para luego no cometer los descuentos. Y qué momento Tarek Arranza para tal vez de una u otra manera de que Rodrigo Cuba sea el tocado en el partido, ¿no? Porque a veces sabemos de que Rodrigo Cuba en altura, o sea, en el tema del juego aéreo es muy bueno. Pero justamente los balones que le llegó fue gol para Rodrigo Cuba. ¿Qué comentario con tu compañero? Sí, yo lo conozco a Gasto desde los ocho años y he estado con él en Auris también y él tiene eso, ¿no? Tiene eso que cada pelota parada que va, parece que tiene un imán que siempre le cae ahí porque sabe toda la habitación, la experiencia y él ha hecho ganar eso. Así que contento por el momento de él, contento por el momento de mis compañeros, contento por el momento de Justin también, que es una selección ahorita. Es un jugador muy importante para nosotros y eso a uno lo alegra mucho ver a jóvenes que lo conozco yo desde el año pasado, un buen chico y que le esté sumando y le está aportando mucho al boys, ¿no? Tarek, ¿para qué está Sport Boys esta temporada? ¿Cuál es el objetivo que tienen trazado hasta la final de campaña? Porque, a ver, viendo la tabla acumulada, el puesto 12 tiene un margen de puntos bastante grande con la zona de descenso y, digamos, también hay un margen hacia la zona de puestos de clasificación en un torneo internacional. ¿Cuál es el objetivo que tiene el grupo trazado hasta el final de la temporada? Sí, nos trazamos a principio de año muchos objetivos colectivos y personales también, que era llegar a un torneo internacional, mantenernos ahí en ese pelotón de mitad de tabla. Bueno, lamentablemente han sucedido cosas en todo el año de que creo que ya todos saben que nos han quitado puntos y todo eso. Si no hubiera pasado eso, creo que ahorita estuviéramos 32 puntos tratando de pelear un torneo internacional y no pensando en la parte de abajo. Ahorita hay que ser realistas. Ahorita el objetivo del grupo de todo lo que hemos conversado es salvar la categoría, tratar de dejar a hoy en primera división qué es lo que nosotros queremos. Y creo que este partido del viernes, como te dije, es un partido de seis puntos y creo que eso nos va a dar un respiro para... Uno nunca sabe lo que puede pasar en el fútbol, de repente los de arriba empiezan a caer, seguimos ganando y quién sabe agarramos un torneo internacional, pero ahorita la mentalidad de todos es centrarnos en salvar la categoría. Tarek, hay información de que el día de ayer no entrenaron, pero el día de hoy sí. Quisiera saber cómo va este tema entre la administración y ustedes, los jugadores. ¿Qué les han dicho? ¿Cómo va esta relación? No, en realidad ayer no entrenamos porque lo hicimos así por todos los temas que viene pasando. Hoy día tampoco hemos entrenado. Nos hemos presentado porque somos trabajadores del club. Hemos conversado con la administración hoy día, nos fueron a hablar con nosotros, pero... En realidad hemos quedado todos juntos, todos los futbolistas en conjuntos y temas administrativos creo que lo más indicado es hablar sobre la situación del club, creo que eso me ha ido. Yo en estos momentos no voy a hablar de temas administrativos. Está un conjunto que hemos coordinado entre los compañeros y no puedo faltar a lo que hemos conversado. Los temas administrativos, los temas logísticos, los temas que sean extra futbolísticos, creo que ellos son los más apropiados. En poder hablar y expresarse de lo que está pasando con el club. Nosotros simplemente nos enfocamos en cada fin de semana sacar los tres puntos para que Bois, como te dije hace un rato, se quede el primero. Así que mentalizamos nosotros en esto, así que pensando en el partido del viernes, nada más. Claro, y justamente con un técnico también, Juan Alayo, que en un momento inició como integrino, pero ahora creo que le han agarrado mucha confianza, mucho camote, como se le dice Tarek Arranza, a este técnico que la verdad le está dando cierta regularidad a un equipo de fútbol del callón que tiene, sabemos todos, el tema de algunos problemas económicos. Tarek. Sí, sí, creo que nos ha apoyado en todo momento. Creo que ha sido un apoyo mutuo. Como tú dices, ha sido un entrenador exterino. Le hemos dado todo el apoyo, estrenando al 100 siempre, adecuándonos a su trabajo siempre. Y él también nos está apoyando a nosotros en la decisión que podamos tomar como futbolistas. Y creo que eso es importante para que se pueda hacer una familia. Se ha hecho una familia bien fuerte y vamos a pelear hasta el final. Lo que pueda pasar es que sea futbolístico y escapa a nuestra mano. Nosotros nos debemos al club, cumplimos como trabajadores del club. Cada fin de semana, dar lo mejor. Al final somos nosotros los que ponemos el pecho cada fin de semana. Y es lo que va a pasar hasta que acabe el torneo, ¿no? Claro, Tarek. Y ahora, para terminar, y gracias por la entrevista aquí antes de Senta por Ovación, el partido justamente que viene es con Ayacucho FC. Es un partido muy complicado jugar allá y de visitante en Ecuador de Ayacucho. Pero por el nivel que se le ve al elenco de las 33 iglesias, pueden dar el batacazo, pueden dar el golpe el equipo de Bois, Tarek. Sí, es lo que queremos, es lo que queremos, es lo que quiere todo el equipo. Yo pienso yo en lo personal que ganando este partido creo que nos damos un respiro porque los otros equipos que están peleando con nosotros en la parte de abajo también les tocan partidos complicados de visitas también. Así que creo que ganando este partido nos podemos dar un respiro y de ahí pensar y centrarnos bien en lo que viene más adelante, que también es un partido muy lindo con la U. así que nada, pensar en sacar buenos resultados, tratar de no pensar en lo extra, futbolístico que es muy complicado en realidad, pero somos futbolistas, nos vemos a esto. No digo que esté bien lo que está pasando, pero bueno, ya ojalá se pueda solucionar este tema lo más pronto posible. ¡Gracias!